El té, bendita primavera de los seres, invítame también, en altas galerías recogerán las tazas, las gotas del poniente, con nuestro té naranja haremos música, habrá miles de tazas dejadas en los campos, en terrazas, en playas, en el largo horizonte, el té gotea por doquier. La verdad es que la literatura para mí es una forma de vivir con más plenitud, es lo que me enseñó desde que a los 14 años comprendo y recibo la poesía. Yo escribía ya de niño, a partir de los 8 años, cuando descubrí los cuentos de Grimm y a un autor que me marcó mucho en mi infancia, que es Ernest Theodor Amadeus Hoffman, el autor del Caldero de Oro. Escribí prosas durante toda la infancia, pero la poesía la descubro en la adolescencia, a los 14 años. En mi caso siempre ha habido libros, no ha habido vocación literaria, pero siempre ha habido libros de medicina, de pintura, de literatura. Siempre he tenido una gran admiración por Juan Ramón Jiménez, tanto por su obra como por su actitud vital ante la poesía. Ese entregarse en cuerpo y alma a la poesía desde la adolescencia, que es lo que yo también he experimentado, creo que es un modelo a seguir para cualquiera que se tome la poesía en serio. Tengo, bueno, publicados creo que tengo una decena de libros entre poesía, ensayo y traducción, pero tengo bastantes libros inéditos. La verdad es que escribo bastante, también corrijo bastante. Mi nombre es Emily Dickinson, ha salido en la editorial Visor, un volumen bilingüe de 1.500 páginas. Es una labor que me ha llevado tres años, de 2006 a 2009. Y ahora mismo estoy traduciendo el primer libro de Wallace Stevens, Harmonium. Los premios sacian la vanidad, por lo menos de algunas personas. La mía está bastante saciada. Entonces lo que puedo hacer gracias a los premios es dedicarme a crear mi obra tranquilamente. Si no hubiera sido escritor, tal vez me habría gustado ser Bob Dylan, pero para ser un cantante no me gusta mucho eso de tener que viajar por acá, por allá, difundiendo lo que hace uno. La ventaja de ser escritor en realidad es que tus libros van a todas partes y tú no tienes por qué ir. En Suiza bailan los mudos, su silencio nevado decora los hoteles, y sus manos son ciervos al pie de una montaña. La ventaja de ser escritor en realidad es que tus libros van a todas partes.